El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Quiero reconocer la derrota del Partido Socialista en estas elecciones municipales y autonómicas. Y empieza un nuevo momento para defender unos grandes servicios públicos, pero sobre todo defender este modo de ver la vida que nos hemos dado, ese modo de ver la vida generoso y liberal y que intentan cambiar por la puerta de atrás a manos de unas minorías a las que nadie les ha dado la confianza para todo ello. ¡Qué cara de presidente del Gobierno se le está poniendo al de mi derecha aquí! Porque lo que pasa en Madrid, ¿sabéis qué es? Que resuena en toda España. Y hoy, hoy ha empezado la derogación del sanchismo. Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que amarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. Nos vamos con la cabeza muy alta, compañeros. Veo también con preocupación cómo la democracia está en herida de muerte. Y lo peor es que Ayuso va a seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en el orden que han elegido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, me dirigiré al resto de formaciones políticas con representación parlamentaria para tratar de garantizar ese gobierno estable. La única vía alternativa a lo que va a ser un gobierno PP-VOX, que desde luego yo tengo que decir que me preocupa mucho, en cualquier caso va a haber una alternativa democrática potente, una alternativa valencianista, una alternativa que desde una posición central va a actuar para recuperar ese espacio. ¡Volta, volta, volta, volta! ¡Volta, volta, 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 volta! Y seré alcalde de Barcelona. Que el PSC no renuncia a nada. Y es cierto que Xavier Trias ha quedado primero, pero es cierto que ha quedado primero con solo 11 regidores y regidores. Y que a las fuerzas pro-racistas en sumen 24. Habéis hablado y lo que habéis decidido es que yo no siga siendo el presidente de la Junta. Y yo solo puedo respetarlo, como no puede ser de otra manera, y eternamente agradecido por el apoyo de todos estos años. El próximo alcalde de la ciudad de Sevilla. Con vosotros, vosotros. Que me voy a dejar la piel en gestión, gestión, gestión y en trabajar, trabajar, trabajar. Para que esta ciudad esté en el sitio que se merece. Muchas gracias a vosotros. Estamos en una marea de la derecha en España, del PP y de Vox. Yo me siento orgulloso de lo que he hecho, que he dejado media vida por esta tierra y voy a seguir. Hemos ganado con claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político que vamos a abrir con todos y para todos en España en los próximos meses. Que mi momento llegará si los españoles quieren. Este es el momento de los candidatos que han ganado. No es mi momento, pero sí es el momento del partido que presido. Gracias. 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 Gracias.